Diseñar soluciones que estén al alcance de cada institución y sector en el país ocupa la agenda económica de los que hacen posible el desarrollo sostenible de una nación. Estamos enfascados en la transportación del resto de las 1.684.000 toneladas de piedra que debemos de transportar antes del mes de agosto y cumplir con la demanda de transportaciones de combustibles, la demanda de transportación de harina para todas las zonas orientales del país, la demanda de cemento, que son todas las construcciones de todas las zonas orientales del país. Los innovadores y los regionalizadores han hecho un papel fundamental para que hoy la poca maquinaria que tenemos en la estación de Cienfuebre esté haciendo su labor cotidiana. No se ha parado en ningún proceso de transportación ni de combustible. El tren Maya, que es una de las cuestiones novedosas que la población ha escuchado y a veces no sabe, bueno, ahí está el sector perroviario. Varios son los proyectos locales en Cienfuegos que con el acompañamiento de portadores privados y facilitadores de cada acción productiva logran un resultado que si bien no cubre todas las demandas, sí posibilita una mirada positiva en renglones vitales para la economía del territorio. El Jardín Botánico de Cienfuegos viene trabajando en todo lo que tiene que ver con los proyectos de investigación, los proyectos de desarrollo y constituye para ello, para poder consolidar esta actividad, una premisa fundamental, trabajar en la capacitación y la incorporación del capital humano. Hacia ahí está dirigida nuestra principal prioridad en el año 2023. Es algo que se ha venido trabajando, pero que es insuficiente, sobre todo para el nivel de investigación y de prestación de servicios que demanda acá el territorio. Ideas que hacen posible a mediano y largo plazo una economía que se parezca más al bolsillo del cubano. Porque así sea, trabajan hoy los Cienfuegos. Yungiel González Hernández, Noticio.